El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. ¡Borza! Este es un actor de cine. Este es un actor de cine. Pasá, Elu. ¿Qué haces vos? Juancito Luchanz. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Llegué, llegué. Todo bien, todo bien acá. Los kilómetros que hiciste para venir a este programa, ¿no? ¡Mamá querida! Hola, Juan. Hola. Un gusto, un gusto. Un poco de gracias por la invitación. La verdad que contento. Contento de haber podido venir de tan lejos. Uh, estás lejos. Después vamos a contar dónde estás y qué es de tu actualidad. Pero la verdad que está buenísimo que hayas venido. Siempre es un placer cuando vienen los futbolistas de Independiente, los que dejaron algo, los que dejaron una huella, los que nacieron en el club, los que saben lo que es el ADN de Independiente. Y eso está bueno. Eso está muy bueno. ¿Mate querés? Sí, por supuesto. En Mision, imagínate, me voy a querer mate. Encima no traje el mate porque viajé solo. Escuchame, ¿pero es más mate o más Tere de ahí en Mision? Yo soy más del mate. Tomo Tere porque allá se toma mucho Tere, pero allá es todo el día Tere porque hace mucho calor. ¿Seguís jugando el fútbol? Porque está finito. Está finito. Sí, sigo jugando. Que usted no lo crea, sigo jugando. Hace seis meses que arranqué de nuevo. Había dejado dos años de jugar. Y bueno, por cuestiones de unos compañeros que me convencieron, yo me quedé con ganas de jugar un poquito más. Y bueno, se dio y por suerte, bueno. Escuchame, ahora te estás divirtiendo. Disfrutando. Estás disfrutando. ¿Seguís jugando el atelier izquierdo o ya te tiraste un poquito más arriba? Viste, claro. Volante, volante izquierdo. Estaba seguro que habías tirado un atelier más arriba. Vamos a hacer este mediodía en la Cocina del Rojo. Estén atentos porque la verdad va a ser una sorpresa para muchos de los que están del otro lado. ¿Vamos, Juan? Vamos. Hola, Caro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, por si? ¿Te puedo ver esto? Vale, te lo guardo acá. A ver. Muy bien. La cervecita a la gente de Kiper. Salud, Juan. Forza, gracias por la invitación. No, a vos. Muy bien, ¿eh? ¿Dónde lo haciste, Juan, vos? El 14 de abril del 80. 14 de abril del 80. Adriano. Los Adriano somos buenos en general, ¿eh? Somos fieles. Sí, es verdad. En la amistad, en todo. En todo. Le damos todo. Es verdad. Ahora nos fallaste y... Sí. A cruz. ¿Y dónde? En Tandil. En Tandil. ¿Te acordás de ese Tandil? Sí. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era esa casa de Tandil? Y, mirá, yo nací en la avenida Colón, porque, bueno, yo tengo dos hermanos más grandes. En la avenida Colón, alquilaban mis viejos ahí en ese tiempo, que son de Rauch, que es un pueblito más. Cerca. Ellos se fueron a vivir ahí, bueno, donde yo nací en Tandil, pero mis hermanos nacieron en Rauch. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, porque mi mamá casi se imparta. Ella era jefa de cocina del hospital Ramón Santa Marina, que es el hospital de jefa de cocina. Y la llamaron, que yo me había desaparecido, me había ido de mi casa. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Tenía una niñera, la niñera le llama, no lo encuentro a Juan, no lo encuentro a Juan. Me había salido en triciclo a andar por el medio de la avenida. No. Te juro. ¿Qué edad, Juan? Y tenía tres años. Cuando me encontraron, porque me encontró una tía adoptiva, que era compañera de mi mamá, que me quería como un hijo, Mari, me acuerdo. Me encuentro, porque estaciona el auto y yo estaba al lado y me dice, Juancito, ¿qué haces? ¿Pero dónde estaba? ¿Cuántas cuadras? Estaba como a tres cuadras. Me iba a buscar a mi viejo, que trabajaba en Villa Italia, que es donde vivimos hoy, que es un barrio re antiguo, hermoso, y yo tenía que se iba a trabajar ahí, entonces me iba a buscar a la villa a buscar a mi papá, le decía. Qué gran. Bueno, tu vieja era en el hospital, me decías. ¿Y tu viejo a qué se dedicaba? Pintor de obra. ¿Pintor de obra? Más de 40 años, 50 años. Bien. ¿Qué imagen tenés de ellos? Eran todo para mí. Yo me creí con la imagen de mi viejo, que es mi ídolo, y mi vieja que me atendía, o sea, más allá de que trabajar mañana y tarde, yo iba mucho para ahí, porque eran todas mujeres, y yo estaba de brazo en brazo, o sea, vivía en el hospital también, y era conocido porque me iba para arriba, era como toda una aventura. La verdad que mis viejos son todos, todos, lo bueno que por ahí puedo llegar a tener, los saqué todos de mis viejos. Y hermanos, me decías, vos sos el más chico. Yo soy el más chico, tengo Mauricio, el más grande, el primero, y mi hermana, Andrea, que tiene 46, se llevan 11 meses y medio. Ah, nada, juntitos. Yo siempre le cargo, yo siempre le cargo a mi mamá, le digo, ah, no esperá antes ni la cuarentena, le digo, ay, Juan, me dice. Escuchame, llegaste, llegaste tarde vos. Yo fui un regalo, yo fui un regalo, yo fui un regalo, me dice, vos, Juan, le digo, nada, te buscás, me dice, madre, qué mentirosa, fui, una sorpresa, olvidate. Le digo, gracias a Dios, le alegré la vida yo, le digo, y se carga, y se carga. Escuchame, ¿y cómo te llevabas con sus hermanos? Porque la diferencia a esa edad, cuando sos chico, es mucha. Con mi hermano, me amó desde el primer, y mi hermana no, mi hermana celosa, nos peleamos hasta, a ver, déjame, hasta los 13 años, peleando perro y gato. ¿Todo el tiempo? Con mi hermana, la del medio. Claro, yo le saqué, ella era la más chica, nazco yo, chao, desapareció la del medio, viste. Me odiaba, ante comillas, de pelear, yo también. Y cuando yo me voy a probar a Buenos Aires, la primera vez, viste, que ya no estaba tanto en casa, ya, viste. Y ahí nunca más nos peleamos, y nos amamos, o sea, viste, hice el click porque se extraña, viste. Claro, ya cuando tomaste un poquito de distancia. Claro, ahí te das cuenta lo importante que es, pero bueno, siempre, siempre peleando. Con mi hermana y el día de hoy, que nada, siempre nos acordamos. ¿Colegio allá, cuál? Colegio, la escuela 1, que está al lado de la catedral de Tandil, que fue mi hermano, ingresaron mis hermanos, y yo tenía banca ahí, así que hice todo el primario ahí. ¿Y cómo te iban en el colegio? Más o menos. ¿Más o menos? Siempre fui más del deporte yo. Era de esos chicos que por ahí no estudiaba nunca, pero cuando estudiaba rendía bien. Estabas bien, claro. O sea, era más vago que otra cosa. No me gustaba, me aburría. Terminé el secundario en Buenos Aires, cuando vine ya en Independiente, yo llegaba a once y media a la pensión, era el único que estudiaba en la pensión. Mirá vos. Escúchame, ¿el club que aparece de chico allá en Tandil? Yo jugaba al básquet, yo me crié jugando al básquet porque yo vivía en Villa Italia después, que estaba el club Unión y Progreso ahí y jugaba al básquet. Yo me gustaba todos los deportes y jugaba al básquet. Mirá. Y bueno, y me dice, vamos, que está mi tío de ayudante de campo, vamos a la categoría de las, me acuerdo, 81, 80 y 79. Le digo, bote, sí, sí, dale, dale. Y siempre era un equipo que le goleaban siempre. Hicimos un lindo grupo, empezamos, salimos subcampeón en el primer campeonato, fuimos revelación, yo delantero. Y la primera práctica hice tres, cuatro goles y yo seguía jugando al básquet. Mi viejo no sabía nada que estaba yendo al fútbol. Y hasta que fueron a hablar para que firmen el pase, viene así. Y me dice, pero, bueno, sí, hace tres meses está entrenando con nosotros, qué sé yo. Claro, yo entrenaba lunes, miércoles y viernes fútbol y martes y jueves me iba, y todo en bicicleta me iba, y mis viejos nunca se enteraron. Claro, cambiaste el triciclo para la bici. Exactamente, ya era más grande. Claro, claro, claro. Y nada, después me empecé a meter, mis papás se empezaron a meter con el fútbol, porque mi mamá no quería saber nada. No podía hacer los dos deportes, no sé, porque en el básquet le va bien, porque realmente me va bien, había ganado premio, mejor jugador del año, todo bien. No me estás chamuchando, ¿tenés fotos de eso? Tengo los... ¿Foto y trofeo? Te juro que tengo los trofeos todos de básquet. ¿Laguraste de algo en algún momento allá en Tandil? Yo dejé un año, porque mi viejo, viste, yo, viste, bueno, venía a trabajar conmigo, me fui a trabajar con mi viejo, que quería volver a... Claro. Me hizo la... Bueno, algo tenés que hacer, venía a laburar. No, y aparte el pintor de obras te va al laburo sucio, lijar. No, mirá, lijar, todo, y a mí me encantaba lijar igual, pero después rasquetear, todo, ¿no? No, le digo, papi, la verdad que me saco el sombrero y voy a estudiar. Lijar, rasquetear, enduir. No, sí. Era lo que tenías que hacer. Y tu viejo agarraba el rodillo y fue, dale. Olvidate, olvidate. Después, aparte, viste, por ahí sacaron unas vigas, y viste, a veces tenía que sacar... Ella sacaba vigas y... Nada, nada. ¿Qué? Martillo contra el fierro, ¿sabés qué? Nada, no, no quería saber nada. A mí me di cuenta de... Pero sí, tuve como un par de meses, bueno, retomé el colegio, obviamente, porque viste que en esa época mi viejo fue... Nació en el campo, de los 11 años laburando, y me dijo, está bien, ¿no quiere estudiar? Vamos a laburar. ¿Aparece una novia en Tandil? Sí, la tuve en el barrio muy chiquito, no me acuerdo el nombre porque ya da muchos años, pero la tuve en el barrio, que era en el barrio donde yo vivía. Fue mi primer beso, todo, sí, de chico ya. Uy, viste lo que te pasa en la panza, ¿no? No, sí, no, fue increíble. Bueno, me acuerdo, incluso me acuerdo, porque encima adentro del ropero nos descubrió la mamá toda. No, pará, pará, contame esa, ¿cómo fue, cómo fue? Contame, 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 contame. Y estábamos así, y bueno, yo era chiquito, siempre nos, viste, nunca me animaba, viste, nunca me animaba. Yo tenía, no te miento, nueve años, ocho años. Ah, chiquito. Sí, no, nueve años, y viste, jugábamos, qué sé yo, y nos metimos en el ropero ahí, y claro, todo oscuro, viste, ya como que un poco más. Y bueno, y los dos ahí nos dimos el primer beso, y justo abre la madre así. Bueno, sacó a patadas, ¿sabés qué? Pero lindo, después se reía, porque yo después viví muchos años y me decía, Juancito, ¿te acordás que te saqué cagando? Le diste el beso, fue el primer beso de mi hija también, porque era un poquito más grande, ella tenía 10 años, creo. Qué bueno. Así, lindo recuerdo. Bueno, nos vamos a ir a cocinar. Contale vos a la gente qué vas a hacer, porque vos me dijiste, dejá que cocino yo, como estás viviendo en misión, ¿eh? Y me dijiste, cocino yo. Bueno, dije, Juan, dale, perfecto. ¿Y qué querés hacer? Y ahí me mató Juan. Bueno, vamos a hacer mandioca frita, que es algo que gusta mucho, o sea, ninguno me ha dicho que, bueno, incluso yo que no la conocía, cuando fui allá la conocí, riquísima, y vamos a hacer un reviro. La gente que es del norte lo conoce lo que es el reviro, acá el porteño no sé si conoce tanto lo que es el reviro, así que, bueno, nos vamos a ir a cocinar con Juan de Luchan, va a cocinar él, va a ser una especie de almuerzo-desayuno, porque esto creo que se usa mucho para desayunar. Los hombres desayunan mucho eso, pero también, bueno, por el tema de a veces cuando no hay plata para la comida, es como que esto es un... Ayuda. Ayuda, ayuda. Claro, claro, porque... Porque no hay muchos ingredientes, es barato, y bueno, y allá es típico por eso. Bueno, nos vamos a cocinar. Reviro y mandioca frita, con Juan de Luchans. Vamos, Juan. Vamos. Lácteos Cabanelas, 20 años de trabajo y compromiso. Quesos Lácteos Cabanelas, asegurando calidad para brindar un producto de excelencia. Bueno, vamos a cocinar con Juan de Luchans. Ya les dijimos, un reviro, ya está prendido ese caledero de la gente de R.M., que es genial, de hierro fundido. Va a haber un poco de humo esta vez en la grabación, pero lo vamos a usar por primera vez, y es un... La verdad que es una ollita hermosa, preciosa. Y ahí va a ser el reviro, Juan. Ahora les vamos a contar. Acompañado, como dijiste, con unas mandiocas, y unos huevos. Y no mucho más, después, lo de siempre, vamos a picar unos quesos. En la previa también lleva queso. Yo hago el tradicional, que es reviro con huevo. Claro. Un huevo acá a la chapa, un huevo frito, y le ponemos cada uno un poco. Muy bien. Que los chicos se van a reír después, porque yo no soy millonero, pero como me apadrinaron un poco así, la verdad que era un lindo momento para hacer algo de la zona. Antes que nada, un buen cocinero tiene que tener su delantal. Exactamente. Espectacular. Muchísimas gracias. No, no, con nombre y todo. La verdad. El delantal personalizado de la cocina. No, muy bueno. Si querés arrancar con esto, anda arrancando. Yo voy a cortar una rebanada de queso. Te pido si antes un favor. Sí. Antes que te ensucies la mano. Si prendés la chapa, te lo agradezco. Vamos a prender. Ahí estamos. Vamos a ponerle, si no se apaga. Che, Juan, decías allá que lo tomo por esto de que tu hermana te empezó a extrañar y mejoraste el vínculo cuando te empezaste a venir a Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿A dónde te viniste a probar? El primer año que yo me quedé ya en Buenos Aires, que fue decisión mía, porque me había ido a probar a la nube, había quedado. A la semana me volví y me extrañaba. Había ido a River, a la presión de River cuando estaba Hernán, el chino Garcés, perdón. Estuve también, había quedado y me volví porque extrañaba. Y bueno, después, a los 14, cumpliendo 15, debutó en primera allá en Tandil, la liga local, con esa edad. Y ahí me dije, bueno, tengo que ir a probarme, pero porque yo quería, porque siempre me llevaba y yo le decía que sí, pero por compromiso, cuando me decían que tenía que irme en la presión no quería saber nada. ¿Y a dónde viniste? Y vine a Ferrocarril Oeste cuando estaba en primera. Mirá vos. Vine a Ferro, que tuve la suerte o no sé, o el destino, porque lo tuve como técnico a Miguel Ángel Tojo. La primera semana vomité todos los días de lo que corrían esos muchachos. Fuimos a hacer a los bosques a los bosques de Palermo a correr con el microescolar, me acuerdo, nos llevaba. ¿El naranja? Exactamente. Fuimos y nada, a los 300 metros me sacaban 200 metros, pero te lo juro por Dios que era descomunal el estado físico de esos tipos. Mirá vos la diferencia, digo, ¿no? Puedo ser la liga de las carreras. olvidate, yo pensé que iba a ser remil preparado. Vomité, terminaba caminando, te juro. No, yo le decía, Miguel le decía, no, no, no voy a llegar nunca, corrí como, tranquilo, no, no, zurdo, me decía, me acuerdo, tranquilo zurdo, no te preocupes, vos terminá como sea. El entrenamiento, nosotros te esperamos, pues me esperaban como 30 minutos. Bueno, terminaba, la primera semana, todos los días, vomité de lunes a sábado. ¿Y de qué te fuiste a probar? ¿De Wynn? Claro, era delantero. Extremo, qué lindo. Era delantero, aunque vos no creas. ¿Y en Ferro cuánto tiempo estuviste? Y en Ferro tuve un año y medio, porque medio año yo quedé, pero no podía jugar, porque estaba el libro de pase cerrado ya. Yo fui a una prueba, me dijeron, no, quedate en la pensión ya, por el tema también de ir agarrando ritmos, pero tuve la suerte que estaba en la selección de Tandil, en la selección sub 15 de Tandil, y me dieron permiso para entrenar en Buenos Aires, en Tandil la liga me pagaba los pasajes para ir a jugar. Entonces yo ahí me sirvió para no extrañar tanto, porque todos los fines de semana iba a jugar Tandil. Me dejan libre en Ferro, jugué todo el año. Ese año yo tuve medio año, no jugué. Todo el otro año jugué. Titular, todo bien. ¿Qué pasaba? Había un convenio con el club de Tandil que había que pagar una plata. Para darle el pase, ¿viste? No quisieron poner plata. Y estaba complicado, Ferro, para eso. Yo era chico, por ahí estaba bien todo, pero Noé que era un cunagüero. Y bueno, y ahí tenía un representante paraguayo, Isidoro Jiménez, apellido. Tenía un representante ya ahí, que por suerte que me ayudó un montón, me invitaba a la casa, a la familia. Un fenómeno. Un fenómeno. La verdad que gracias a él también, ¿viste? Tenía por ahí para llamar a mi viejo, me daba el viático, ¿viste? La verdad que tuve suerte también, ¿viste? Porque a veces tenés que tener suerte en el fútbol un poco también, ¿viste? Y los representantes no son todos buenos. Y no son todos buenos, tal cual. Y me lleva a Racing. Mira, estaba el pelado, el presidente ahí, en la niña. La LING. Sí, la LING. Me lleva a Racing, llevo ahí con 14 jugadores que tenía en otro equipo que iban quedando libres, lo llevo ahí, quedamos todos en Racing. Yo, ¿viste? Contento. Sí, claro. De ferro a Racing tener el cruza. Es un salto, claro. Es un salto, ¿viste? Y me dice, no, Elu, ¿sabés qué? Hay siete delanteros en la 80. Te voy a llevar a otro equipo. ¿Estás seguro? Pero voy a jugar yo, no importa que estés. Yo le decía, me los como a todos, no te preocupes. No, no, ¿sabés qué? No, me llevo a Independiente. Llego a la prueba Independiente, te estoy hablando de esto, 17 de diciembre. Me quería ir a mi casa yo. ¿Podés creer que aparece Miguel Ángel Tojo? Me dice, Elu, mañana tenés la plata con los titulares. Jugá como cuando veniste a probarte acá. Mirá vos. Quedate tranquilo, va, quedame, dice, no te preocupes. Y ahí quedaste en Independiente. Y ahí quedó en Independiente. En 3-11, bueno, hice dos goles a los titulares, todo, el último, fui re bien. Y quedamos, de esos tres nada más. Quedó el arquero, quedé yo, quedé un volante. Bueno, ¿y arrancaste ahí? ¿En qué categoría entonces en Independiente? Sí, era sexta. Sexta. Pasé a quinta. Empecé a jugar de volante, ya en quinta. Ya te bajaron un poquito. Ya me bajaron porque corría como un animal. Y ahí me acuerdo que entre Luli Río y el negro Clauser, me dicen, Elu, yo te voy a hacer un buen lateral. Me dice, ¿lateral? Le digo, si yo en menos marca tenía que, vos no te preocupes, vos con la velocidad lo vas a ir subriendo y eso lo vas a ir aprendiendo. Me empezó, bueno, empezamos a entrenar, los cierres, todo. Y ahí empecé a jugar lateral. Después, Bochini me acuerdo que hizo el selectivo, empezamos a jugar en reserva y bueno, y ahí, cuando estuvo el flaco Menotti en 99, me estaba por, me estaba por, por subir, porque él me dice cuando vuelve, me dice, Elu, yo ya te quería llevar a la pretemporada todo, pero bueno, no pudimos, después de él se fue y ya me tenían visto que eso no sabía, yo me enteré después cuando lo tuvo. Escuchame, ¿debutas contra quién? Contra Universidad Católica de Chile. ¿De Chile? Tres a tres allá, los tres goles Pájaro Domisi. Vamos a quedarnos ahí. Che, quiero ver cómo es el reviro, me entrega, porque es casi, pareciera como un bollo de pizza, es cercano un bollo de pizza, muy cercano, sí. Pero, ¿no tiene materia grasa acá? No, no, se sella ahí y bueno, después lo vas rompiendo, lo va y queda como unos crutones, como quien dice, ahí, después ya te, es algo, tiene un gusto particular, es algo que voy a decir. Aparte, a ver, como te es hidrato de carbono, uno calcula que es esto, imagino yo, capaz estoy diciendo una pavada, pero si es una comida muy barata, que te da mucha energía y que seguramente la comida también para ir a laburar los montes, al campo. Seguro, seguro, esto ya viene de la época, desde antes, viene, tiene mucha, mucha tendencia, la comida es mucha tendencia de ahí, de estamos, de encarnación Paraguay, estamos ahí, entonces trajeron mucho de ese lugar, entonces, hace mucho calor allá también, viste, la mandioca es, como vos decís, si, la mandioca es, tirá una semilla ahí, la tierra colorada y te crece, te crece todo, lo que te pida. Ya estás acostumbrado a las manchas rojas en la ropa. Sí, olvídate, ya no podés tener nada blanco, no podés tener nada blanco, yo tengo todo medio rosado, ya lo blanco que tengo, no, es increíble, tiene tanto hierro, esa, esa, te tiñe enseguida. Ah, sí, es increíble. Bueno, vamos ahí, Lu. Dale. Ya está, te sigo cortando mandioca, pero quiero ver cómo haces esto, que está buenísimo. Dale, vamos a hacer, vamos a tirar la grasa, para que se vaya derritiendo, yo creo que con eso vamos a andar, vamos a tirar un poquito más, y después vemos cualquier cosa, tiramos más, y vamos a dejar que, que caliente, que caliente, vamos a cerrar, y esto se derrite al toque, y cuando ya esté calentito, vamos a hacer una cosa, le vamos a tirar, ¿sabés qué? Le vamos a tirar más madera. Listo, dale. Para que, para que caliente bien, porque está bien calentito, es verdad. Ojo que quema eso, Lu. sí, vamos. ¿Quema y pesa? Sí, esto está bueno para ser pesado. Dame un par de ramitas más, y listo. Vamos a estar. Le vamos a tirar una acá al costado también, así prende por acá también, y eso se va consumiendo, y bueno, vamos a esperar un ratito, y ya arrancamos. Escuchame, vamos a probar este queso. Vamos a probar ese queso, me encanta el queso. ¿Te gusta el queso? Sí. Bueno, vos sos de Tandil, ustedes tienen un queso allá, tienen un queso y una, una salada. Mirá, yo hago así, ¿eh? Sí, olvidate, Manu Sobich. Juega Damián. Juega Damián. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, este que es. Este es increíble. Mirá. Champions League. Terrible. Riquísimo. Muy bueno. ¿Cuánto tiempo lleva el revirón a hacerse? ¿En el mismo tiempo que la mandioca? No, la mandioca es un vuelta y vuelta, porque ya está precocida, ya está hervida, porque sabía que tiene monieco. No sabía que tiene monieco. ¿Y hay que hervirla por eso, decís vos? O por eso es más dura y tarda más en hervir. Exactamente, tarda mucho más. En ablandarse, va. Cuando la cortás y la pelás, viste que es dura, dura. Y bueno, está muy bueno tener la pelada y la frizás. Así, en crudo. En crudo. La frizás, la sacás, la ponés al agua caliente y te dura un montón. Igual, la verdad, en esta le tengo que mandar un saludo a la flaca, que es mi mujer, que anoche estuvo pelando la mandioca. Esto es bien pollera lo que estoy haciendo, pero estuvo pelando la mandioca, la estuvo hirviendo y bueno, una genia. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Porque eso también tiene que ver, digo, esto no se toma con vino, con cerveza, lo podés tomar, digo, cualquier comida. Allá se toma con mate cocido, vamos a hacer un mate cocido quemado. El mate cocido quemado es, le da servor, sí, sí, ya está. Sí, ya está. Y bueno, después lo colamos. Pero no en el mate cocido saquito, hay que ver hierba. No, no, hay hierba con agua, en una olla. Sí, en una olla. Y darle, 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 darle. Y cuando está hecho lo colás. Lo colás. Es el mejor mate cocido. O sea, lo acompañamos con el mate cocido. Sí. Bien. Gente, ya nos sentamos a almorzar con el Uchanz en la cocina de Roma. Si tenés problemas articulares, óseos musculares, hernia de disco, dolor de ciático, este mensaje es para vos. Dicen que es imposible, que necesitas 20 sesiones, 30 sesiones, masajes, pastillitas, y yo te puedo asegurar que con 15 minutos, métodos orientales, chau dolor. Llámalo ya al licenciado Alejandro Borele y chau dolor. Bueno, Elu, de pinta, es extraordinario, te digo, nunca imaginé que iba a comer reviro, en serio, te digo, y la verdad, y con mandioca, bien, bien típico de Misiones, así que, y encima con mate cocido, mate cocido quemado. Te voy a pedir así, ¿servís vos o sirvo yo? Sí, no, sirvo yo. Aquí está. Mirá ese mate cocido. No, mirá el color que tiene. Excelente. Un honor a la provincia que me apadrinó, mejor honor que esto. Imposible. Bueno, vamos a brindar, Elu. Por supuesto. Se brinda con mate cocido también. Sí, como que no, todo lo que sea bebida. Salute. Que terminemos un año mejor, y que venga un año próspero para todos nosotros, y nada, y salud, que es lo principal. Muy bien. Es rico el mate cocido. Es rico. Bueno, vamos a probar el reviro. Bueno, arrancá. Arrincó vos. Es para primero una mandioca. Esto es mucho más sana que freírla con mucho aceite. Claro. La chapa, la verdad que esa es buena. Esa chapita. Uy, qué rico que es esto. Podés romper el huevo. Yo, yo lo rompo todo. Yo te sigo. No, no, yo, vos. Yo te sigo. No, yo te sigo. Si vos me decís que se come así, yo te sigo. Si yo no comí nunca. O sea, acá aprendo absolutamente porque no, es algo que no comí nunca, no hice nunca. Riviro con huevo. Qué placer. Bueno, si ya te estás cuidando, me vas a decir que tenés que seguir jugando. Ah, claro, bueno, es un detalle, Juan. No, no pasa nada. Es un detalle. Bueno. Che, a ver ahí con el huevo. Es excelente. En serio, tío, eh. Es un sabor. Aparte de comer textura, nosotros acostumbrados a comer siempre una textura, tiene varias texturas. La verdad que... Está buenísimo. Riquísimo. Riquísimo. Salió bien, que ese era mi miedo. Ah, tenías miedo, ¿no? No, estaba recabado. Estaba recabado. Porque, encima, yo soy, que odio que me salgan las cosas mal. O sea, súper perfeccionista. Odio. Odio que me salgan las cosas mal. Por lo menos que guste. Obviamente, no soy chef, no, no, pero te gusta cocinar. Pero me encanta cocinar. Y para mi familia, mis amigos, más todavía. Muy bien. Juan, nos quedamos en el debut ahí. Quiero adelantarme un poco. Y antes de llegar al torneo 2002, tienen un semestre anterior que es durísimo. Y fue uno de los peores. Que lo vivimos nosotros los jugadores del club. Bueno, ahí ya estaba Pichi, bueno, el pollo, el pollo. El Kuki. Estaba el Cholo. Claro. Y bueno, y después estábamos todos los pibes. Todos los pibes del club. Riva, yo, bueno, Peca. Había muchos, muchos chicos que, bueno, tuvimos que poner el pecho en la situación. Como lo hicimos siempre, en realidad. Era difícil. Una época dura. Una época dura porque, aparte de eso, estaba mal económicamente. O sea, un factor importante. Ya tenías un combo explosivo ahí. Y aparte que independiente, quedar último, anteúltimo. Y después sabía que iba a pelear ahí, que tenía que sacar un colchón de punto importante para, para el tema de no ir al descenso. Entonces, creo que, que, que cuando uno va de inferiores, mamando lo que es la camiseta independiente, ya de chiquito, los clásicos con Racing, creo que te haces un temple, que te hace sacar de esas situaciones como lo sacamos. Y aparte con el morbo, si se quiere, del Racing campeón del año pasado, que corta la racha, del año anterior, que corta la racha. El Racing de Merlo corta la racha. Exactamente. Después de 36 años, salen campeones del 2001. Creo que fue un golpe, un golpe, fue un año muy difícil. Bueno, arranca el 2002. Primero partido. Les recuerdo de la cancha independiente, explotada. Yo se lo comento a varios de los muchachos, y yo tuve esa sensación, capaz que no es así. Pero yo creo que desde el primer partido, ya había un olor a, a algo importante. A algo importante. A que algo iba a pasar, ¿viste? La realidad es que, cuando nosotros ya, desde la pretemporada, ya se notaba un ambiente de, 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 de unión de grupo, que no lo veíamos. Yo en los anteriores años, en el 2000, 2001, no lo veía. No porque había mal grupo, sino que ya se, había otra clase de, de mística. Se empezó a armar algo que, que, que viste, que te sentías, que estabas en tu mejor momento. Cada uno estábamos en el mejor momento. Hicimos una pretemporada durísima, durísima, en un lugar, en el coche, sabés que en invierno es durísimo. Y vos podés creer que no es, no es casualidad, viste, no es casualidad que, 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 que es todo un combo, un profe espectacular, un técnico espectacular, la comisión directiva que empujaba desde donde podía. Y la gente, creo que se ilusionó ya del partido amistoso que jugamos. Con libertad. Con libertad. Creo que de ahí ya, la gente fue, con otro, con otra expectativa de nosotros. Bueno, mojás en el primer partido encima. ¿No? Vos que erás goleador, Wink. ¿No? Podés creer, sí, es un partido duro con Lanú. Penal errado. Claro, yo entro, y una de las primeras jugadas, creo, desbordo, viene la jugada del penal. Lo ataja. Y, y bueno, después llegó la jugada del gol del Kuki, de, de un córner, que, que, bueno, que fue una euforia, pero faltaba, viste, estábamos ahí. Ah, faltaba, faltaba todavía. Faltaba, faltaba. Y bueno, después sobre el minuto de descuento, creo que, una corrida mía ahí, se la paré con el Kuki. Al principio salió media sucia, porque me arrepentí en el camino de pegarle de volea, y fue media sucia, pero cuando entró, fue una felicidad inexplicable. El arranque es tremendo, porque la verdad que, los pasaban por encima, todavía un estado físico, iban, venían. Yo creo que si ustedes, en ese momento, le decían, mirá, tenés que jugar contra el Real o contra el Barcelona, le iban a jugar y le iban a ganar. Yo no sé si vos decís ganarle, pero creo que, que se iban a sorprender, de nosotros teníamos una velocidad, con pelota dominada, que poco equipo. Es cierto. Poco equipo, yo vi, no por haber estado, sino porque, me gustan los equipos que van para adelante, y todo, y aparte, es un equipo que marcábamos con tres jugadores. Se formó un combo de sociedades dentro del campo, tanto defensa, medio y ataque, y el arquero que leo fue, al principio, viste, medio y medio, y terminó siendo figura. Entonces, creo que, que era para nosotros. Escuchame, ¿quiénes eran los más quilomberos? Ahora vamos a hablar del partido con Racing. Pero, ¿quiénes eran los más quilomberos ahí? Ah, Villa. Villa es un personaje hermoso, ¿no? Villa es lo más querible, que, que, fue muy importante, muy importante para el grupo, porque, aparte de eso, viste, jodíamos todo el tiempo, el Totti, bueno, el local Bill, o el loquillito. Como chico, aparte, viste, después hicimos esa, fijate cómo es todo, empezamos a pelarlo, lo pelamos al cholo, me pelé yo, parecía un extraterrestre, nunca más, te juro, encima era negro, y la bocha nunca me había pelado, blanca, ¿no? Parecía que estaba enfermo, no, 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 pero bueno, era para seguir, bueno, ese que era como una cábala, y bueno, después también tuvieron de cábala que las tomó, el tolo no quería saber nada con la diablita, y al final terminó así. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Ah, y bueno, el tolo no quería saber nada, porque claro, salíamos en la manga y estaban ellas, viste, no, no quiero, porque se desconcentra. Se iban a desconcentrar ustedes, claro. Claro, no, no, y al final, viste, ganamos, ganamos, y dijo, nada, sí, cábala, y viste, viste cómo es todo. Todo lo recabulero. sí, sí, pero no quería saber nada, viste, con razón, viste, porque uno parece que... Y capaz que te desconcentra, vos estás metido en el partido, a ver, lo voy a decir así, estás metido en el partido, me tenés culo. Claro, claro. Y vos decís, che, tengo que salir de la cancha. Pero, viste, nosotros teníamos un objetivo muy claro, a nivel conjunto, que poco equipo lo tuvo más, allá de que, salvando, viste, que es difícil salir campeón, muy difícil. Mirá si es difícil, que hace 17 años. Y bueno, y venir de una situación casi, que salir último, en un club grande, no pasa todos los días. Y fue increíble. Escúchame, viene el partido con Racing. Ahí sí le metés una jugada de win, como cuando jugabas en Tandil, que empezaste a tomar ritmo, y empezabas a volar. No, increíble. Hiciste una jugada de win ahí. Sí, sí, fue una jugada, si mal no recuerdo, que va a pelear, no sé si Puzzi, o Fede, que se tira al piso, y yo veo que, bueno, ahí yo tenía cesta en ese momento, y se la pico justo, y la adelanto, y él se tira al suelo, y ya le saqué ventaja. Y en carro para el arco, que podía haber definido yo, pero lo vi al Kuki, lo vi al pollo que entraba. Entonces se pasaron todo de largo, y opté por tocar atrás, y bueno, gracias a Dios, el Rolfi ahí no fallaba, y vino el gol, que ya fue una fiesta. ¿Cuál es el partido que vos más disfrutaste? Porque ese equipo era para disfrutar jugando, hasta dentro de la cancha era, era hermoso para disfrutar, creo yo. Con Colón, el 7 a 1, el 7 a 1 fue, todos, creo que hicieron casi un partido perfecto, más allá, de que no habían metido un gol, pero nosotros, viste, cuando vos te meten un gol, y vos habías metido dos o tres, seguro, era esa, es tremendo eso. Y eso, yo creo que a todos los equipos campeones, le ha pasado. ¿Y qué mandabas dentro de la cancha ahí, en esto de época, y tenés que tener alguno que te levante, para que no... Y, Gaby, Gaby que fue yo, Gaby fue lo más grande que tuve como compañero, fue el mejor capitán que tuve, lejos, todo lo que aprendí después que lo pude, todo lo aprendí de él, aparte lo tenía al lado. Aparte pibe Gaby, tenía la misma edad que yo, y ella estaba en primera, capitán, todo cuando, era algo, viste, realmente crecer, así, tener tanto dentro como afuera. Después Castaño Suárez, porque ya tenía su recorrido, la verdad que Castaño, bueno, el Rolf y el Pocho, siempre, dámela a mí, viste, todo, Puzzi cuando vino, viste, el Totti éramos chicos, nosotros no, pero cuando empezó a jugar Puzzi también, vamos, vamos, viste, no nos conformábamos tampoco, que creo que eso es también un gran detalle, por ahí, metíamos dos y queríamos meter tres, cuatro, y metíamos cuatro, y queríamos cinco o seis, o sea, no fue un equipo conformista. ¿Sentís que en ese momento, en algún momento, se les podía haber escapado? Yo creo que fue con Banfield, que bueno, que tampoco utilizó mucho, teníamos un plantel no tan largo, utilizó muy poco, con Banfield, no que se nos capaba, pero que sí, sí que se nos complicaba, porque venía, venía a boca. Fue un golpe duro, que incluso lo sentimos con boca, pero bueno, después vino San Luca, y... ¿Qué culón, como decía el Rolfino también, qué culón, ¿no, Luca? Luca tenía, tenía una obra especial, él estaba en el momento justo, a la obra justa, y tenía esa convicción, siempre él podía hacer algo, incluso, esto es algo que si el tolo, creo que lo contó, que lo iba a sacar a Luca, y se la jugó, y salgo yo. ¿Dónde estabas vos? Porque viste que, la imagen después del banco, es el tolo dándose vuelta, peleándose con la platea. Yo tengo un recuerdo, yo estaba, estaba el banco, el tolo, y bueno, me acuerdo el doctor, y estaban de este lado, y yo estaba bien acá, cuando hace el gol, me pego la cabeza contra el, contra el fierro, así salto, salgo del banco, después me dio un chichón terrible, pero no me sentí nada, sentí después, pero me acuerdo que me le pegué ahí, y bueno, fuimos todos a abrazarnos, porque sabíamos ahí, que salimos campeones. San Lorenzo. Ya nos sentíamos, inconscientemente campeón, pero sabíamos que era un San Lorenzo, que venía de ganarle, en la copa, venía de salir campeón, sabíamos que había incentivo para ganarnos, a un campeonato. Le pusieron una monedita, ¿no? Sí. Pasa siempre, pasa siempre, es así. Y sabía que si los primeros minutos, era aguantarla, y así todo, y aguantamos los primeros 10, 15, empezamos a hacer nuestro juego, empezamos a salir, viste, y nada, fue algo, fue algo demoledor para ellos, porque fue, arrancaron bien, y después empezamos a dominar, 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 atacar, atacar, y le metimos ritmo, y le metimos ritmo, porque nosotros empezábamos igual, y terminábamos igual, que fue creo una de las grandes diferencias a nivel físico, que metíamos pique a los 45 del segundo tiempo como el primero. Hablame del tolo, el U, digo, quede bueno, quede malo, porque tiene un combo tremendo el tolo, ¿viste? El tolo, fue el líder, viene a ser, fue la cabeza de todo, porque fue algo inexplicable, no lo viví en otro club, que tanto los titulares, los suplentes, y los que no jugaban, estaban contentos. Mirá. Y no cualquiera lo logra eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo, yo viniendo lo que, me tocó jugar mucho, estuve en el banco, yo creo que, sabían, inconscientemente, que tenían que esperar su oportunidad, porque los que estaban eran, aviones. Eran increíbles, no se podía decir nada. Claro. No es que vos decís, no, tengo que estar jugando yo, como el pensamiento del futbolista, yo tengo que estar jugando tu lugar. Claro, claro, claro. Pero ahí, estaban todos contentos, y apoyaban desde su lugar, y cuando hacíamos fútbol entre nosotros, esos son los que te mantienen el nivel, porque vos, si ellos bajan el nivel, vos no tenés competencia, viste, como que uno, inconscientemente, te relajaba. En cambio, viste, eran partidos, contame alguna cagada, Pedro, que te haya metido el tolago. Y, que no hagas, me gritaba, Juan, no te tiras el suelo cerca del área, porque bueno, viste que en ese momento, se hacían muchos goles de pelota parada, viste, de centro, tenía mucha gente alta, nos pasó con gimnasia, que bueno, que el hermano, claro, claro, exactamente, que bueno, que hace el hermano del Rolf y del FAU, y bueno, y una de las anécdotas que yo cuento, que fue cuando Gaby le dijo, bueno, bueno, cualquiera le puede pasar, porque estaba enojado, si sacado, porque nos habían empatado un partido increíble, pero bueno, pasa, que viste, y bueno, y ahí fue que, que ahí te das cuenta la clase de capitán, claro, y si te iba a decir, al tolo, no cualquiera, y la verdad que, que fue, fue, fue muy positivo, no fue algo, fue algo chocante, pero positivo, claro, y era todo para sumar, seguramente, y, y bueno, y el tolo, nada, bueno, el tolo tenía, tenía, nos juntábamos todos los miércoles allá en la zona donde vivía él, a comer, que eso también es más cábala que otra cosa, hacíamos fútbol, y nos íbamos todos a comer en caravana con los autos, eso, eso, increíble, y era, era infaltable, infaltable, y, y bueno, y el profe también, el profe fundamental. Digo, salimos desde ese 2002, y quiero que me cuentes un par de cosas más, contame, ¿qué viste cuando lo viste por primera vez al Kun? Jugaba al fútbol técnico 2x3, él estaba en inferiores, y ya, era crack, y, y cuando lo llevaban a hacer fútbol con nosotros, le dábamos una patada, pero una patada no de, de, como la típica mala leche, pero, viste, le íbamos a ver, si se la bancaba, si se la bancaba, si se la bancaba como un campeón, y aparte, no cambiaba su estilo de juego, o sea, te seguía encarando igual, olvídate, 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 si, bueno, Recerrizuela, Castaño Suárez, todo eso, te atienen todo, olvídate, hasta el mismo Gaby, y el tipo, y ahí te das cuenta que ya iba, iba a ser algo, algo distinto, ¿por qué te vas independiente, Juan? Agarra, asume Falcioni, yo me rompo el quinto, me trataba de Arciano, yo estaba en recuperación, me dice, bueno, recuperate, bueno, me recupero, empiezo, le pedí para jugar en reserva, no quería que juegue en reserva, tengo una anécdota increíble, con esto tengo, a ver, primer partido en reserva, tres goles meto, juegue volante, partido increíble, me acuerdo con Neubel, cuatro a tres, tres goles metí, entrené todo bien, nos cité, me fui a reserva otra vez, Arsenal, cancha Arsenal, gol de tiro libre, 1 a 0, reserva, tuyo, mío, y ahí ya empezó, viste, ya empezó que, ya le he lutado para jugar, pero yo no, nunca, a mí me preguntaban, y ahí me empezó a citar, empecé a jugar, jugué casi todo el campeonato, meto el gol con Jujuy, que estuvimos peleando el campeonato hasta lo último, sí señor, meto el gol con Jujuy, allá en Jujuy, un partido chivísimo, que nosotros si, si ganábamos, creo que quedábamos a un punto, creo de Boca, o quedábamos iguales, y al otro partido, era con Boca, en cancha de Boca, bueno, yo me cazaba, con mi señor actual, entonces yo, ¿qué hago? como estábamos peleando el campeonato, yo llegamos a ser campeones, retrasé, el cazamiento de una semana, y Falcioni en esa, siempre hablábamos, me dice, Juan, tenés permiso para ir a cazarte, le digo, salimos campeones, y alquilo un el cotero, me voy a cazar en el cotero, y yo, viste, estábamos, y todo, ja, ja, jocú, bueno, entrenamos, siempre citaba uno más, vamos, y yo, me voy a cambiar, viene el profe, me dice, no, quedaste, me estás cargando el profe, le digo, todo un silencio, viste, no, claro, viste, pensaba que me estaba jodiendo, me estás cargando, venía jugando, desde que ahí, todos los partidos, meto el gol, el partido anterior, jugué todo el partido, y ahí yo dije, y ahí me di cuenta que, no me quería, era algo personal, no me quería porque, porque, que es válido, porque capaz que no le haya ladrado, tal cual, que está dentro, si, por última, que te hubieses querido que te vaya, de otra manera, al banco, de última, no sacaba, así como que me borró, y vamos con Rosario Central, la última fecha, y también, hace lo mismo, concentro todo, y me dejó afuera, y ahí yo dije, bueno, ya está, iba a dar una lista, supuestamente, lo que no iba a tener en cuenta, fue todo el plantel, el último partido, faltábamos dos a dos, con Central, si mal no recuerdo, y dije, bueno, acabo de decir, los que no van a tener en cuenta, y bueno, era con tiempo, viste, qué sé yo, estaba bueno, también que te diga, acá me nombra, dijiste, sí, sí, no, dijo, todos se tienen que presentar, el 3 de enero, para viajar más el platillo, todo, sí, sí, bueno, me voy de vacaciones, todo, qué sé yo, me despierta, había salido con mis amigos, viste, ahí está, me despierta, no me acuerdo si era un 27 de diciembre, salió en el diario la lista, de los que no iba a tener en cuenta, en el diario, salió Pucineri, Eluchans, Ortemán, y Matías Manrique, los que estábamos de hacía años, viste, la bronca te habrá agarrada, yo dije, pero nadie me avisó a mí, era re temprano, agarro, lo llamo a Julio, estaba en Punta del Este, me atiende, me acuerdo, patente, porque algo que nunca me había pasado en mi vida, encima yo entrenaba con un animal, siempre igual, para adelante, viste, digo, che, Julio salió en el diario, que no me va a tener en cuenta, una lista, y a mí nadie me llamó, estaba Perico Pérez, me acuerdo, como manager, ¿cómo, Juan? no, mirá, no sé nada, me dice, quedate tranquilo, yo ahora hablo con Perico, y, y, esperé un rato, bueno, a los 5 minutos me llama Perico, no, Elu, disculpá, anoche nos dieron esta lista, y se filtró, alguien lo filtró, mil disculpas, no, le digo, está bien, está bien, le digo, yo porque, una desprelijidad, que salen al diario antes que nosotros, le digo, pero, pero bueno, no hay problema, avísalo a todos los otros chicos, porque seguramente algunos se fueron de vacaciones, no, sí, quedate tranquilo, estoy mirando la pretemporada, Lucas Pucinero y con el bolso, no lo dejaron viajar, Lucas Pucinero, o sea, ¿entendés? yo ahí, me dio ya impotencia, porque no nos merecíamos eso, ¿no lo llamaste? ¿eh? ¿no lo llamaste? no, no, no me atreví a llamarlo, porque Lucas es muy especial, no me atreví, no, pero a Falsioni no lo llamaste, no, no, para nada, no quise saber, porque no, estaba dentro del juego, a mí me hubiera gustado que me diga, mira Juan, la verdad que, gracias por estar, pero voy a traer otra clase de jugador, porque, y listo, con eso yo no iba a estar de acuerdo, obviamente, como jugador, como yo le puedo brindar, yo sé lo que uno puede brindar dentro de la cancha, pero nunca, 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 y después me lo enfrenté, dio la casualidad, estando yo en el central, lo enfrento en el último partido, con una güera, con la camiseta independiente, que yo le decía, le saludé a todo el banco, como yo siempre fui respetuoso, a todos mis compañeros, y no, no podían levantar las patas, yo digo, incluso ganando, entraban a la copa, que fue cuando a Ustari, de tan bien que anduvo, que nosotros le dimos un baile, baile terrible, vos jugando para central, yo jugando para central, 2 a 0 le ganamos, le hubiéramos ganado 7 a 0, y no hubiera sido por Ustari, y yo le decía al Kun, yo justo me tocó, le digo, che Kun, ¿qué onda usted, boludo, porque venían bien, no podíamos, no, se fueron ustedes, no, no podíamos levantar la pata, me decía. Bueno, te vas a Francia, tenés un, gran momento en Francia, con premios, inclusive como mejor jugador, tenés un montón de cosas muy lindas para el futbolista, y más en otra liga, digo, reconocido, pero me quiero quedar con algo más, que tiene que ver con, ya mucho más acá, y que tiene que ver con aquel partido, donde Independiente estaba muy mal, muy mal, pasando el peor momento de su historia, agarra a Brindisi, y el primer partido es en Rafaela, que me acuerdo que pone todos muchachos grandes, Miguel, Miguel pone, a todos los grandes, Batio, todos los grandes, todos los grandes, no pone un chico, y, y vos jugando para Rafaela, ¿cuánto hay de cierto, que vos en el vestuario te pusiste a llorar? Y de verdad, yo pido el cambio de ese partido, ¿vos pediste el cambio? Yo pido el cambio, yo pido el cambio, la verdad que, fue duro, 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 yo quedé llorando solo ahí, porque, bueno, no, obviamente yo siempre me debía la camiseta que tenía que defender, pero, pero me tocó mucho, porque yo nací en el club, o sea, no me da vergüenza decirlo, es así, me dolió mucho, verlo así. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Te quedó algo pendiente? Mira, yo creo que, que en el fútbol dejé todo, yo creo que, por ahí, me hubiera gustado, llegar más lejos que el Independiente en la Copa, me tocó jugar la Copa Libertadores, que es, algo inexplicable, me hubiera gustado, llegar, me tocó jugar con Central también, las Libertadores, me tocó jugar con Católica, que llegamos a semifinales, quedamos fuera con Peñarol, y creo que, que hubiera sido algo, realmente extraordinario, y lo que por ahí me quedó, que siempre me decían, nunca te llamaron en la selección, nunca te llamaron en la selección, pero en los mejores momentos, y la verdad que, había muchos monstruos, muchos monstruos, había muchos monstruos, pero no tanto zurdo, eso es cierto. No tanto zurdo, por eso que, pero bueno, me hubiera gustado por ahí, estar en algún partido, de la selección, hubiera sido el orgullo, hubiera hecho todo ya, con eso, pero bueno, es cuestión, yo nunca fui un, también un jugador, con mucha prensa, siempre fui de perfil bajo, entonces, viste que en eso, te ayuda mucho también. Hablaste mucho de Milito, hablaste mucho del Tolo, definime en pocas palabras, Independiente. Orgullo, creo que, la palabra orgullo, creo que todos los hinchas independientes, y los que pasaron por el club, creo que lo define con todas las letras, orgullo, no cualquiera puede vestir esa camiseta. Tenés esta silla, que nos acompañó, todo el mediodía, y ahí tenés que sentar a alguien, que vos quieras, de tus afectos, puede ser futbolista, puede ser de tu familia, puede ser quien vos quieras, che, alguien para que nos acompañe, en este mediodía, y por qué. Yo la voy a poner a mi esposa, porque, ella, nosotros vivimos, todos momentos, buenos, malos, muy malos, y, fue incondicional, así que, la pondré a ella, porque, me dio los más, los más lindos, que son mis hijos, y, bueno, y hace 14 años que estamos juntos, y la verdad que, no, no, no me veo la vida sin ella, así que, está conmigo. ¿Cómo que llama tu mujer? Noelia, Noelia, le mando un beso. Brindemos por Noelia. Brindemos por Noelia. Dale. Gracias, saludos. Abracias a ustedes. Gracias, y. Quiero decirte que la rompiste toda cocinando Por primera vez hicimos una comida típica de Misiones Que es la de Posadas Que es la ciudad que te adoptó por tu mujer Y la verdad que la rompiste toda Estaba buenísimo el reviro con huevo, con la mandioca Y con el mate cocido Así que en principio eso Pero después quiero quedarme con ese tandil Con ese tipo que era ya liero de chiquito Que se peleaba con la hermana Que se escapaba con el trícico de tres cuadras Que después a la vuelta Decir, che, ¿dónde está? ¿dónde está Juancito? Y bueno, estaba por ahí Pero eso hasta capaz que Marcaba un cierto algo de rebeldía ya de chico ¿Viste? O de un tipo liero Y él liero Vos fuiste un liero en el fútbol Sí, sí, sí Vos fuiste un liero Le diste, le diste, le diste Con vómito, con llanto Con todo lo que tiene un futbolista Que a veces El hincha no sabe, digo Del esfuerzo Del alejarse de la familia Y la verdad que a primera división Llega Dos de cien Y vos fuiste Digo, ¿no? Uno de los que llegó Y ha vestido una camiseta importante en serio Porque no cualquiera se pone la camiseta independiente Y fuiste un tipo que surgido de inferiores La gente lo hizo mucho siempre Siempre Y fuiste Parte importante en ese torneo de 2002 Quizás Te terminaste yendo mal Por esa falta de diálogo con Falcioni Pero Capaz que es una espina clavada Pero La vuelta de la vida te dio Demostrar el sentimiento para con Independiente Enfrentándolo Con Rafaela En el peor momento de Independiente Pidiendo el cambio Y quedándote A llorar Porque sabías que se venía la mala Y eso marca el sentimiento de Independiente Y me quedo con algo más Como Misiones te adoptó Me quedo con el Con el cierre Y con tu mujer Que Noelia Que hace Ya 14 años que estás Y bueno Te dio 3 chicos maravillosos Y 4 4 chicos maravillosos Melliza Ah claro Tenía la melle Tres embarazos 4 Bueno Y me quedo con ese Digo porque Misiones te adoptó Y vos te sentís muy bien allá Y seguís Quizás Fuiste a elegir Algo de lo que te había dado Tandil Esa tranquilidad Que acá en Capital no se vive Y fuiste allá Y te hiciste Y estás Y seguís jugando al fútbol Así que Me quiero quedar con todo eso Me quiero quedar con esa emoción del final Porque hay que tener una mujer Que al futbolista lo aguante Este Y acompañar Y acompañar Y la verdad que Este Ese cierre para con Noelia Estuvo Estuvo muy bueno Pero Este Quiero que te lleves un montón de cosas acá Bueno Si Te vas a llevar Este que tiene tu nombre Y aparte vos cocinás todo el tiempo Olvidate Lo voy a hacer siempre Bueno Escuchame Me encantó Y es uno de los mejores regalos Que recibí lejos Mirá vos Me sorprendió igual Y justo mi nombre encima Bueno Muy bueno Muy bueno Para los que quieran adquirir El delantal de la Cocina del Rojo Digo es un lindo regalo Con no tanto dinero Y la verdad que Este Para Reyes Está medio complicado Digo no Que es mañana Reyes Pero bueno Este Quizás para Para más adelante Pero Este Es un lindo regalo Este es tuyo Juan Muchísimas gracias Te vamos a dar un par de cosas más ¿Sos dulcero? Mi señora Bueno Esta bolsa llena de golosinas De la gente de los Open Mi hija Olvidate Voy a quedar 10 puntos Claro Te van a decir papá con unas ganas Sí Andate más seguido Claro Bueno Muchas gracias También te vas a llevar eso También te vas a llevar Viste lo que son los quesos De la gente de Cabanela Son divinos Increíble La verdad La gente de Cabanela Es que no solamente Hace el queso tivo Con el que usamos muchas veces Sino también hace Queso cremoso Hace muzarella Un gran queso El de Cabanela También te vamos a dar esto Bueno Muchísimas gracias Te vamos a invitar también A un par de helados Antes de decirte Que la gente de R.M. Churrasqueras Viste donde vos hiciste El revir Y todo Que tiene las chapas Imposible salir Que te salga mal Con esas cosas Viste el caldero hermoso De hierro fundido Te vas Te va a dar también Una tabla Y una pololetera Para que te llegues Que está buenísima Después te vamos a invitar A un par de helados Antes agradecer A los amigos Que también nos bancan En este programa Como Daniel Álvarez De la librería comercial Cualquier contador Que tenga que llevar sus libros Puede ir tranquilamente A verlo a Daniel Álvarez Porque es crack Ahí en Suipacha Entre Corrientes Y La Valle Por otro lado A RCT Club Ocasional En Chaparmalal Donde vas a tener Tu pileta climatizada Tu playa privada Para pasar un fin de semana Un día agarrás Espectacular El auto Queda lejos Pero cuando estés por acá Cuando estés por acá Decís Primero vamos a jugar a estos lados Sabés lo que deseamos Con mi mujer Que hace como Poquito de playa Que no dormimos Que no dormimos Que si están las nenas El Dante Ah, claro Tenés cuidado Capaz que viene el quinto No, no, no Si no voy a tener que ir A un banco Para tenerlos bien No es para cualquiera Claro Bueno, ahí RCT Club Ocasional También al Bar El Faro Que es un bar hermoso De la ciudad de Buenos Aires Del año 1931 Y en Constituyente de Ipampa Divino Divino histórico Así que el amigo Hugo También te invita ahí Al Bar El Faro Y te vamos a dar Mirá No sé por qué A veces tengo esos presentimientos Capaz que La cuestión a Ariana ¿Viste? Y vos nombraste a tu mujer En el cierre Y te vamos a dar Un zapato de chocolate Como se entrega Es clásico de este programa Pero de mujer Mirá No Este sí es para ella Sí, sí, sí La gente de Pertutti Te regala esta belleza Que es un zapato de chocolate Y que vas a quedar muy bien Con Noelia Muy bien Por otro lado ¿Con qué número jugabas En el 2002 ¿Vos? 28 Yo desde el 2002 Usé en todos los clubes El 28 El 28 Es tu número Es mi número Bueno El 28 con tu nombre También te la vamos a dar Esta no la tenés La gris Rojas debe tener un montón Pero la gris Tengo rojas Todas las que usé De todos los años De los 7 años Que estuve en primera Las tengo todas Las tenés todas Y más incluso Esta es tuya también Bueno, muchas gracias Y esta Que también Tu número Y tu nombre Muy buena Te vamos a pedir que nos dejes Sí, sí, sí Una dedicatoria Y agradeciéndote realmente Por todo este rato ¿Sabés? Espectacular Bueno, Juan ¿Qué le metiste ahí? Bueno Para Bolsa Gracias por el día maravilloso Que me hiciste pasar Tu amigo Juan Eluchanz Muchas gracias, Juan Gente, nos despedimos Gracias por estar del otro lado Arrancamos el 2020 Con Juan Eluchanz Alguien surgido De las entrañas de Independiente Con el sentimiento rojo de verdad Campeón en 2002 Y con ese sentido de pertenencia Que no siempre se tiene Y él lo tiene Así que gracias por estar del otro lado Y nos vemos la semana que viene Chau, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video